Yo renuncio a todo espacio de poder que detento para dar testimonio de que lo más importante son las convicciones. A partir de hoy renuncio a mi militancia en la democracia cristiana, renuncio por lo tanto a la vicepresidencia del partido y a mi repostulación como diputado. Con libertad y con humanismo y con mucha fuerza voy a defender como humanista cristiano aquellas causas que la democracia cristiana ha escogido abandonar.